Hola, bienvenidos al canal de NaturalSlim, mi nombre es Iri de Palavichini y hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa chafo pizza, mira nada más lo que hicimos aquí, así que quédate conmigo. Para estos chafos necesitas un huevo, media taza de queso mozarella rallado, una cuchara copeteada de harina de almendra, una cucharada de queso parmesano, un octavo de cucharadita de especies italianas y un octavo de cucharadita de ajo en polvo. Con tu mini wafflera previamente calentada, engrasa ligeramente con aceite de coco y vierte aproximadamente una cucharada de la mezcla. Después pone el topping de tu preferencia, yo aquí utilicé un poco de salame cortado y vuelve a poner una cucharada extra aproximadamente o menos de la mezcla únicamente para tapar. Cierra la mini wafflera sin aplastar y deja cocinar por 4 a 5 minutos y repite nuevamente, esta mezcla te rinde para dos chavos. Y bueno, así quedó, yo lo corté en cuadritos como este y lo que hice es que voy a acompañarlo con un poquito de salsa marinada, obviamente que sea low carb, fíjate siempre en las etiquetas, metemos un poquito así y listo. ¡Provecho! Come rico y come bien. Bye, bye.